Educación, salud, son diferentes ámbitos de que ya están repartidos en diferentes leyes. Sin embargo, esta ley lo que quiere es unificar y crearlo en una sola ley para que sea más vanguardista y respetarlo en una misma legislación. No se queda aquí la iniciativa, sino es que hay que informarnos todos como ciudadanos el derecho que tenemos y sobre todo de que esta iniciativa va a ser en beneficio para todos.